Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez pues le traemos lo que son la apertura de cristales al finalizar esta temporada número 20 y pues les traemos lo que es la apertura de cristales en la cuenta del quesito, es mi cuenta secundaria por si ustedes no sabían ya tenemos como dos meses jugando en esta cuenta o tres meses y acabamos de terminar el 5.4 entonces vamos a tener unos cuantos cristalitos para poder abrir en esta cuenta para ver si nos sale algún luchador OP o sea un luchador muy bueno para poder convertirnos en caballero porque ya terminamos el acto 5 entonces nada más nos falta el 6.1 para poder convertirnos en caballero amigos, así es y pues bueno como ustedes pueden ver aquí tenemos lo que son los premios de temporada de guerra ahora jugamos en Kesobi, es la segunda temporada que jugamos, es una alianza que se creó apenas yo creé la cuenta es la segunda vez que participamos en esta temporada, en la temporada pasada creo que conseguimos el plata 2 y pues en esta ya subimos, ya mejoramos, ahora estamos en oro 3, así es ¿qué posición ocuparemos en la temporada 21? ¿Masters? ¡A la verga! pero pues bueno, ahora sí a lo que nos truje y vamos a reclamar premios estamos a punto, estamos a punto chavos de conseguir lo que son nuestros, nuestro luchador de 5 estrellas número 16 esto es muy importante amigos, porque de hecho ya tenemos un luchador de 6 es muy importante porque en la tienda de incursiones chavos, ustedes saben que para que tú puedas comprar luchadores de 5 estrellas, bueno cristales de los que vienen, de los que tú puedes escoger prácticamente son como 6, 7 luchadores pues necesito tener 16 luchadores de 5, y pues ¿qué creen? sí, tenemos 15 luchadores de 5 estrellas, ok todos esos los hemos conseguido pasando todos los Boss Rush de hecho nosotros ya pasamos todos los Boss Rush en esta cuenta pequeña no tenemos una gran cuenta que digamos, pero hemos conseguido explorar todo al 100% hemos hecho bastantes misiones a lo largo de todo esto y pues sí, entonces necesitamos un luchador de 5 estrellas nuevo para que cuando yo consiga los 27 mil fragmentos de incursiones vayamos a comprar un cristal para intentar conseguir a Quake porque esa es nuestra meta amigos esperemos, esperemos conseguir el cristal, perdón, a la Quake y si conseguimos a Quake ustedes saben que ya tenemos el juego ganado tenemos para abrir dos cristales de 5 estrellas que esperemos, esperemos si nos salga algo bueno entonces primero vamos a abrir este cristalito de 4 a ver cómo nos va en nuestra suerte hasta una Quake de 4 me gustaría chavos porque no tengo ningún luchador muy bueno que digamos bueno tengo a Blade y tengo a Domino, con eso se ha limpiado mayormente todo lo que uy Taskmaster, malo bueno sí, entonces queremos un luchador bueno este no me importa tanto porque pues es de 4 estrellas chavos los de 4 estrellas no son tan importantes como lo eran antes creo que no tengo otros cristales por abrir no, son los de 5 estrellas vamos a abrir esos dos de 5 estrellas amigos últimamente he estado comprando los cristales duales científicos pero pues desgraciadamente hoy no está así que vamos a comprar uno normal y vamos a abrir dos normales en total podría comprar otro con los fragmentos de incursiones pero me estoy esperando para el cristal de la muerte creo da a Quake entonces pues estoy casi seguro que no me la van a dar aquí así que pues bueno chavos vamos a ver, por cierto, por cierto un saludo a toda mi alianza que es Obi la verdad todos estos premios los estamos abriendo gracias a ellos porque todo el esfuerzo que le echaron le echaron un chingo de ganas esta temporada y vean quedamos en oro 3 7500 esquirlas de 5 nos dieron entonces esta va por ustedes esta va por ustedes vamos a ver que nos dan esperemos, no vi a Quake para nada en este cristal veo a Antorch Humana, creo que vi a Fantasma pero ay que me den uno bueno casi me dan a Nick Fury amigos ay wey tenemos a Hulk rojo de 5 entonces la verdad este Hulk no es una muy buena opción que digamos ay casi nos daban a Nick Fury amigos si nos hubiesen dado a Nick Fury uff uff y recontro uff ahora si amigos vamos a ver que nos dan en el ultimo cristal al menos al menos ya tenemos los 16 luchadores de 5 chavos que era la meta entonces ahora nada mas nos va a hacer falta terminar de conseguir los fragmentos de incursión para intentar abrir bueno intentar conseguir a Quake en los próximos cristales de 5 estrellas vamos a ver si duplicamos a Void o nos dan un luchador nuevo pero que sea muy bueno por ahí ve a la mole Antorch Humana Capitana Marvel venga 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 Namor Namor bien bien Namor es muy muy bueno amigos no voy a poder reflejar el daño pero no me importa o sea el daño de Namor es brutal brutal así que Namor es un muy buen luchador estoy feliz de que me hayan dado a este no tengo todavía ningún luchador mutante eh maxiado solamente tengo a Domino pero es de 4 estrellas entonces va mejorando un poco la cuenta amigos eh vean nada más este perfilazo vean nada más todos estos luchadores tanto de 5 como de 6 ya tenemos uno de 6 llevamos poco tiempo en la cuenta amigos y vamos creciendo poco a poco por cierto esta cuenta amigos no le estoy metiendo absolutamente nada de dinero es completamente free to play entonces pues si este es mi perfil amigos vamos a ver como nos va en la siguiente temporada en que Sobi vamos a tratar de mejorar ese récord del oro 3 vamos a tratar de yo creo que oro 1 estaría bueno si quedamos eh no va a ser tan fácil porque de hecho nos tocaban guerras con alianzas de 25 30 millones y era muy difícil ganarles entonces nuestra alianza apenas lleva 13 millones 266 mil de potencia vamos creciendo poco a poco pero vamos vamos por muy buen camino y pues amigos esta fue la pequeña apertura del quesito no podemos abrir tantos cristales porque pues es una cuenta que apenas va en crecimiento con el tiempo vamos a ir abriendo más cristales vamos a ir consiguiendo mejores luchadores y pues si ya saben que si les gustó este video amigos pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues esto ha sido todo de mi parte amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye y bueno amigos creyeron que me había olvidado de ustedes no muchas gracias muchas gracias a mi alianza secundaria que sovi quesitos club así es es una alianza que fue creada hace unos cuantos meses y muchas gracias en especial al gab y no solo a él sino a todos todos los miembros del club de los quesitos que pues prácticamente son puros seguidores de twitch mayormente y nos la pasamos bomba la verdad nos la pasamos muy chingón que de hecho estamos reclutando chavos en dado caso que quieran entrar pues contacten con el gab él es el líder actual de la alianza prácticamente él es el encargado de todo así que pues un abrazo a todos amigos y muchos saludos nos la pasamos